Autos en Imagen, pues nos encontramos en la presentación internacional del nuevo Serie 1 y del X3, pero quién mejor para platicar de estos vehículos que el señor José Casas, un gran amigo de la casa y un orgullo para nosotros los mexicanos. José, muchísimas gracias por tu tiempo. En México hay un dicho, tú lo conoces muy bien, de la vista nace el amor. Si bien es cierto que el motor es importante, el performance, el desempeño, pero si la gente no siente esta conexión, este vínculo visual con el vehículo, pues de nada funciona y tú eres el responsable justamente de crear esa conexión. Muchas gracias. Pues aquí estamos. Imagínate, un placer también estar una vez más aquí con ustedes. Y bueno, platiquemos un poquito de lo que es... ¿Qué hay de nuevo en este vehículo? Mira, lo que podemos ver aquí, lo más importante para nosotros fue que, bueno, es un diseño completamente nuevo, es más simple, tiene menos líneas, es un diseño más monolítico también. Como puedes ver, el volumen aquí está impresionante, tiene el famoso shark nose o la nariz de tiburón aquí del lado, bastante agresiva, con mucho ángulo. Y bueno, tenemos un riñón completamente nuevo, con una luz iluminada aquí, que bueno, le da mucho más carácter al vehículo. También le puedes ver también que es una parrilla más horizontal, también para hacer el auto mucho más horizontal, más ancho, más fuerte. Y bueno, en este paquete en especial, le hemos dado muchísima más, mucha más atención a lo deportivo. Y sobre todo, le hemos metido muchos genes del BMW M. Yo soy responsable de algunos coches de M también, y en este caso dijimos, bueno, pongámosle más piezas negras, y como lo puedes ver aquí, una boca que le llamamos con la forma de V invertida, que le da conexión al piso completo. Y bueno, completamente nuevo rediseño el frontal. Y a la vez, si ves el interior también, es completamente simple, muy juvenil. Le hemos quitado muchas de las cositas, detallitos que había. Lo hemos reemplazado por superficies limpias, detalles de luz, por ejemplo, los asientos, bueno, hasta masaje van a tener. Imagínate. Entonces, bueno. Oye, José, justamente BMW es una marca con muchísima historia. ¿Y cómo manejas esa responsabilidad entre precisamente mantener todo el heritage, toda la historia de la marca, pero también empezar a diseñar con las nuevas tendencias que demanda la industria automotriz, la sociedad misma? Creo que es un balance que siempre hay que encontrar entre el heritage de BMW y ver hacia el futuro. Y como puedes ver en un coche como este, si podemos darle una vueltecita por acá, puedes ver todos los íconos, por ejemplo, de las luces, las luces frontales tienen el doble ícono. Tenemos el riñón, tenemos el famoso Hofmeister de este lado, en el lado lateral. Obviamente, muy icónico de BMW. Y tenemos también por detrás, por acá, también el ícono doble atrás. Tenemos, obviamente, un difusor muy, muy agresivo, muy deportivo. Ve nada más las aletas, cómo salen. Y bueno, todos esos ingredientes que tú me mencionas, los hemos evolucionado. Es evolucionar todos esos íconos que hay en un BMW, modernizarlos. Y bueno, estar seguro de que haya ese balance. Ok. ¿Qué es lo que más le gusta a José Casas de este nuevo vehículo? Pero no al diseñador, sino al entusiasta, a la persona, al cliente, al que agarre este vehículo. Bueno, pues, yo creo que este vehículo es muy especial porque te da mucho. Es muchísima nueva tecnología, muchísimas cosas nuevas. Qué bueno que a un chavo, a alguien joven, pues, digo, le va a encantar el manejarlo, el sentirlo. Pero, como te decía, es todo el rediseño nuevo y es un coche muy expresivo. Es para alguien que le gusta decir, aquí estoy y me gusta expresarme más. Entonces, a mí eso es lo que más me gusta en este vehículo. Y, obviamente, lo ágil y lo deportivo que se ve. ¿Qué más viene en la carrera profesional de José Casas? Esperemos buenas cosas. Pues, como siempre, yo encantado de trabajar aquí en BMW. Creo que he tenido hasta una carrera exitosa. Estoy muy contento. Y, bueno, no solamente estar aquí, sino representar a mi país. Claro. Orgullosamente mexicano, como siempre. Y, bueno, a seguir adelante. Y ustedes sean los primeros en saber si algo en un futuro viene. Perfecto. José, sé que estás muy ocupado. Muchísimas gracias por tu tiempo. Un orgullo, pues, verte aquí en la presentación internacional de estos vehículos tan importantes para la marca. Así que aprecio bastante tu tiempo, lo que nos explicaste. Y esperamos que cuando estés en México, pues, tenerte en el programa. Claro que sí. Ahí nos vemos. Muchísimas gracias. Gracias, José. Bye. Regresamos, Cris. Gracias. 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 Gracias.